La sabana de Bogotá se ha convertido en un sector muy atractivo para comprar viviendas ya que con el crecimiento industrial y económico en la zona, las personas ya no tienen la necesidad de vivir en la ciudad porque quieren vivir más cerca de su trabajo. Y es por eso que los municipios de Chía y Cajicá son los preferidos por los ciudadanos a la hora de adquirir una casa, ya que están pegados a Bogotá y tampoco quieren alejarse mucho de las cosas que ofrece la ciudad. Según expertos en inmobiliarias, esto es tendencia y estos lugares es donde hay más posibilidades de encontrar espacios más grandes, más económicos si se compara con Bogotá. Por ejemplo, un inmueble de 64 metros cuadrados, de tres arcobas, dos baños y un parqueadero en Bogotá está sobre los 342 millones, mientras que en Chía y en Cajicá puedes encontrarlo de 284 millones en promedio. En Bogotá los sectores más buscados son Chapinero, Usaquén y Engativá y el promedio de precios de esta zona es de 426 millones. Y en los municipios aledaños a Bogotá puedes encontrar viviendas del mismo estilo, más económico y ahorrarte un 10 a 20 por ciento. Y eso es bastante si te pones a ver la diferencia al momento de adquirir el préstamo en el banco. Y este mismo fenómeno puede estar ocurriendo en Barranquilla. Y si vas a comprar o vas a vender tu inmueble en Barranquilla, te puedo recomendar la Gloria Jaramillo, agente inmobiliario. Ella te podrá mostrar su portafolio de inmuebles que se encuentran en las mejores zonas residenciales de Barranquilla y las zonas aledañas. En la descripción del video podrás ponerte en contacto con ella. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!